Música Con bailes, comidas y dramatizaciones, un grupo de descendientes de afroantillanos que vinieron a Panamá para trabajar en la construcción del canal, conmemoraron el centenario de la vía interoceánica. Estamos celebrando nuestros afroantillanos que también laboraron en el canal en las épocas anteriores para construir el canal de Panamá. Estamos casi celebrando a honrarles a todas las personas que colaboraron con el canal de Panamá en su centenario. El gimnasio de Paraíso fue el escenario de artistas afroantillanos orgullosos del aporte que sus antepasados dieron en la historia del canal de Panamá con la fuerza de la juventud para excavar la franja que hoy une al mundo. Hoy viene la raza de donde comenzamos y el principio de donde la raza se ha convertido de panameños con americanos y distintas razas, los chinos y todos, somos todos unos, una raza por el canal. Cien años ha pasado. Alegre porque mi papá era de barberos, porque fueron los extranjeros que hice el canal de Panamá. Muchos vinieron y se murió y después se fueron de nuevo de donde vinieron. Mis abuelos, tanto por padre y por madre, trabajaron en la construcción del canal. Mis abuelos, bisabuelos. Así que estoy muy orgullosa. Estamos reuniendo aquí porque yo nací y viví aquí en Paraíso toda mi vida. Además de los vecinos del área canalera, también llegaron a celebrar el centenario del canal, personas que nacieron en Panamá y ahora viven en el extranjero. Una historiadora contó a hacer TV Noticias que en Barbados existe documentación con los nombres de quienes vinieron a Panamá a construir el canal. Hay documentarios de las familias de los barbadiense que están aquí en Panamá, están en el internet y tienen fotos de los hombres y las mujeres que trabajan por el gobierno de los Estados Unidos. Los organizadores esperan continuar con esta celebración, destacando el aporte de la comunidad afroantillana en la construcción del canal de Panamá. Con cámara de Joaquín Maizón para CER TV Noticias, Ana Yancy Cedeño. Gracias.